¿Quieres jugar al Among Us con las skins de los impostores más poderosos como Red, Griffith, el Paciente Cero, entre muchos otros más? Entonces entra al link de la descripción para que puedas saber cómo se hace. Sinceramente no puedo dejar de pensar en lo que me pasó mientras jugaba al Among Us la noche pasada, pues es algo sumamente irreal y tan surrealista que simplemente parece una mentira. Antes de que explique completamente qué fue lo que me sucedió, les pido una cosita. Por favor suscríbanse al canal si es que no están suscritos aún. Y por cierto no olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video mío. Ya eso lo tienen que tener muy en cuenta. Pero bueno, volviendo al tema principal, resulta que bastantes personas a lo largo del tiempo, por los comentarios y por mensajes directos de Instagram, por correo electrónico, básicamente me habían dicho que había una misión en el planeta Polus, es decir, en el mapa de Polus, una misión en la cual si la realizabas pasaba algo muy extraño. Es decir, una misión de Among Us que no debías realizar, ya que si lo hacías lo ibas a lamentar. Y se las usó dicha misión que me habían indicado a la hora que correspondía, ya que si, esto no es hacer la misión y más nada. La tienes que hacer en un horario específico. Tienes que hacerlo a una hora específica que les voy a decir a continuación. Y cuando hagan esta misión a la hora que les voy a decir, créanme que no van a olvidar lo que les va a suceder. En el video que les dejaré a continuación, básicamente estaré haciendo la misión que les estoy diciendo. Que es básicamente la misión de la destrucción de los meteoritos que se encuentra en el mapa Polus. Ustedes saben que hay una cabina en donde tú tienes que hacer esa misión de los meteoritos y la tienes que realizar a cierta hora que ya verán cuál es. Por si alguno lo quiere intentar. Sin más preámbulo, les dejo con el video de cuando hice la misión que nunca deben hacer en Among Us. Por esto nunca debes hacer esta tarea en Among Us. A pesar de que ya hayamos hecho muchos videos de este estilo, siento que este tiene un grado de importancia sumamente elevado. Pues muchos seguidores me han comentado que en el mapa del planeta Polus existe una tarea que si la realizamos en una hora en concreto, cosas malas pasarán. La tarea en cuestión que hay que realizar es la de la destrucción de los meteoritos. Y hay que hacerla a las 2 y 40 de la madrugada exactamente. Cuando la hayamos hecho nuestro juego se trabará y el bot que teníamos al lado aparecerá eliminado por alguien. A medida que caminamos, el juego se pondrá muchísimo peor. Hasta que de repente encontraremos otro Doomy más tirado cerca del pozo de lava. En donde si nos acercamos lentamente, veremos algo demasiado espeluznante. Y bien, ¿qué piensan ustedes al respecto de esto? Si es que intentaron hacer esta misión a la hora que está especificada, por favor cuéntenme acá abajo en los comentarios cómo les fue. ¿Qué les pasó? ¿Qué les apareció? La verdad es que tengo mucha curiosidad de saberlo. Y por supuesto no voy a faltar para decirles que muchísimas gracias por ver el video hasta este punto. Yo soy Oscar y me despido de todos ustedes, amigos. Adiós.